Y hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Los Cremas se preparan para buscar una remontada en tierras nicaragüenses en los octavos de final, juego de vuelta de la liga con CACAF 2022. Los Cremas visitan al dirige equipo de Nicaragua para este día martes 23 de agosto del año en curso. El balón comienza a rodar a partir de a las 8 y 30 de la noche en horario para todo el país de Guatemala. El escenario deportivo encargado del albergue de este juego será el Estadio Cacique. El juego se podrá ver en vivo por las pantallas de ESPN para toda Guatemala y Centroamérica. Comenta en la caja de comentarios, ¿podrán los Cremas remontar el resultado en tierras nicaragüenses? Bueno amigos, esto ha sido el video por el día de hoy. Dale me gusta y compartir y suscríbete al canal. Hasta la próxima.